El mar de lágrimas Tengo, tengo anotado toda la pustalina Pero la tengo guardada, guardada Aunque me tenga que comer una gallola Así me quieren ver Pero no lo lograrán La nueva cosa que tengo Con todos los cosos Puedo mostrar tranquilamente el pecho al viento Y entregar al mundo Mis verdades que son verdades auténticas Verdaderas y sonoras Las mismas que alumbraron mis cálidos reflejos Antes cuando todo el mundo me aplaudía Y decía, bien, bien, bien Porque cuidado con venir a mentir Y decir que yo no he sido Me mordí la lengua Me mordí la lengua Y eso puede llegar a ser terrible Porque me están haciendo vudú y magia negra Me clavan unos cositos Porque venden unos Así chiquititos míos Entonces clavan constantemente Y hacen magia y vudú Cuidate Porque te están haciendo magia y vudú Con el curandero de Rivadavia Querido Nunca dije yo Que el señor Roque Fernández Fuera un señor De una manera o de otra Fue sacado de contexto De algunas de las publicaciones Que vienen y me preguntan cosas Y me sacan fotos del lado de la pelada Con unos lentes especiales En los cuales aparezco así Y parezco una especie de nano cabezón Muy feo Para mi propia ¿Eh? Vamos Pido ante todo a la ciudadanía Que esto que es nada más Que un regalo dejador Sea el amor para todos La paz y la prosperidad Feliz año nuevo Feliz Navidad En la Argentina socialista Que todos queremos Muchas gracias Buenas noches Manuk descontrolado Habría acosado a Jazmín En la fiesta del año De conocida revista Qué tal, cómo estás? Bien querida ¿Tu matrimonio? Todo fenómeno Te llegó el papel de divorcio Y el abogado, ¿no? Sí, en el pasado Tenemos una audiencia ahora Parece que me voy a dedicar Al negocio de la construcción Qué interesante Es negocio construir edificios ¿Y usted qué hace? No, yo soy juez de línea Ah, podemos hacer negocio Sí, pero por favor Aparte yo también tengo Una empresa de transporte Eso también es negocio Me quedé sin agua hoy ¿No? No me pude bañar Sí Y había que un poquitito así en el fondo Y con eso me tuve que enjuagar y todo Y yo me tuve que poner Las botas de mi hermana No encontraba mis zapatos Pero en las fiestas Pasan estas cosas, ¿eh? Sí, sí Buenas noches Gracias, ¿eh? ¿Marí? ¿Ordulio? ¿Qué es eso de línea? ¿Porque vos contrataste? No, pregunta, pregunta Le pregunto a la vez ¿Lo contrató por el diario? ¿O lo contrató por...? Sí, en el... No, no, en el rubro 55 decía Papá Noel Uruguayo Papá Noel Uruguayo ¿Cómo es eso de aguanto? ¡Es lo que tomó por el sí sweet! ¿Comás, successful? No, no, serio Compásoل, sloto Universe Wow ¡Wow! ¡Cuán cansado estoy! ¿Qué hora es, Simonetti? 12 menos 5, mi señor. 12 menos 5. Ya deben estar todos sentados en la mesa, en casa, con las garrapiñadas, las avellanas, los turrones, las idolas, los champanes, los vermuses. Nosotros tomamos muchos vermuses, ¿saben? Caramba, caramba, ya dice que en Navidad no se trabaja. ¿Qué trabajábamos nosotros, Simon? Pichón. Porque tenemos que velar. Pero váyanse ustedes tranquilos que yo velo. Yo velo. No, no, déjenme que yo velo. No, no, con... Yo velo rosado. No, no podemos hacer eso. Permiso, comisario. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. Traigo aquí a un preso. Felicidades. Hola. Sí, tu hermana. Qué... Qué onda. ¿Me convidás un cigarrillo para que fumemos juntos? No, yo no lo he convido a Ratti. Y me hace rey los pies. Quieres que te he comido un cigarro. Hace dos años que estoy pegado acá. Me cago a cuchillazos yo mismo, aburrido que estoy. Quieres que te he comido un pasito. Después de todo es un trabajador. ¿Y vos sabés que yo soy un poco tímido? No sé si va a ser algún número ahora o nos van a animar. Voy a ser 69 con vos. Eh, señor. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Petita, eh. Es una maldita, broma. ¿Usted cómo es? Ser viento en los pantalones. Pero no, no. ¿Cómo es? Me refiero. ¿Es alto? ¿Es bajo? Yo soy rubio, de ojos verdes. Mido un metro noventa. Ajá. Este, tengo un cuerpo estilizado, nariz aguileña. Ni muy bajo ni muy alto. ¿Pero indio da? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, casting indio. Propaganda de Baygorria. Yo ser indio, viento en los pantalones y usar Baygorria. Parece mentira. Pasamos toda la tarde haciendo compras. Sí, pero conseguimos regalos para toda tu familia. Sí, mi familia. ¿Y el auto? Se lo debe haber llevado la grúa. Pero si estaba bien estacionado. Entonces se lo robaron. Y acaban de robarnos los regalos. ¿Y ahora qué hacemos? Taxi. Sí, para estas fiestas, mi marido se cuida más. Sí, un carombol a la mañana y otro a la noche. Y feliz Navidad. Carombolito, no te chupa. No, sí, sí, pudimos sacar la camioneta que se había incrustado en la puerta de la capilla. Sí probó que sacar toda la puerta de la capilla ahora. Así que quedó sin puerta. Ya no tengo puerta en la furgoneta, en la pick-up y en la capilla tampoco. Debo tener algo con las puertas. ¿Puedo llevarlo? Sí. Una lástima porque estaba linda la portera. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Día de renfunfuración peperanal en que recomoderamos la pentogésima granadina del mártir peperino Pómoro junto al palo de Jacob. Ya en la parábola del sanguichito de miga, en las bodas de Bollé, el mártir peperino escucha que un sanguichito doble le dice a uno triple, tú tienes más pan, pero yo menos miga. Miga, del latín mi, chun, rober, mi, chun, mi, yo, chun, sol, mi, sol. Así, cuando el mártir peperino se queda dormido junto a sus discípulos luego de una extensa peregrinación y se insola. Lo agarra a una temperatura y levanta 47 grados de fiebre y comienza a hablar en todas las lenguas y comienza a hablar en francés y dice pepevin, pepevin, merci por el topolín. Querido televidente, para terminar e ir redondeando, quisiera que nos despidamos todos con el salmo número 57 del peperino Pómoro regulando cantatis orable de plus bel pepevin, que dice, es más posible, mucho más posible, pero no es bueno que una hombrera esté sola. Y hasta la próxima, querido televidente. Somos hombres, alegrinos y la fuerza que destilan nuestros músculos de género, satisfacen los deseos del insigne. Va por eso, va por eso, va por eso. Hombre lobo que entregó toda su vida, a este brazo de la hermana celestial, instruyendo un grupo de valientes hombres, que navega pecho a frente contra el mar. Recibimos palos, piedras, salivazos, ganchos de ladrillos y lanchas a botón, Y si un día nos tiraran con un piano, nos paramos de pechito, sí señor. Claro que es una forma figurativa, y que un piano nunca nos van a tirar. Una vez nos tiraron con una moto, la baracamos y la pusimos a andar. Va por eso, va por eso, va por eso, son hombres que sin decir mi voz, se tiraron en pecho sin y su boca, en esta fuente de la eterna juventud. ¡Suscríbete al canal! Estuvimos el fin de semana en el predio que tiene el Country Club Las Lagañas, exactamente en la pileta olímpica, donde se produjo la primera final del campeonato nacional de Super Bowl. Efectivamente se enfrentaron Juan B. Justo y el Coronel Díaz. Tuvimos que sufrir incidentes debido a la falta de organización, uno de nuestros cameraman, Luis Curuchet, fue agredido de un piedrazo, y bueno, y se encuentra actualmente internado. Pero vamos ahora mismo a ver las imágenes. Sí, no me corras. Sí, no me corras. Sí, nos despedimos entonces hasta el sábado próximo en una nueva edición de Potbus de Primera. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima semana. Vení, vení. Vení, hacíme la vuelta por aquí. Vení, vení, tirato, vení. ¡Ah! Pero mirá, se arreglo bien, me está pidiendo cigarrillos. Te lo voy a dar, mirá. Todo mojadito, te lo doy. Hay ladrones y hay policías, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Hay, digamos, ladrones y giladas. ¿Vos sos de qué lado? Yo soy de aparte de los ladrones, o sea, digamos, de los tipos... Sí, sí. Y yo acá yo también porque soy moderno, también soy gárbaro. Yo soy, digamos, de los ladrones que aspiran por un mundo mejor, por un mundo equitativo y los perejiles son, digamos, los que elaboran, los que se calzan uniformes. Ya lo dijo Tanguito, sacate el uniforme que por ahí no entra el aire. ¿Sabés que yo toqué con Tanguito en la vieja cueva? No. Sí. Éramos tres locos. Tanguito. Yo. Y Lito Nevia. No te puedo creer. Sandro a veces venía. Se vestía de cuero, ¿sabés? Esas tardes eran impresionantes. No. Íbamos de tarde porque de noche era peligroso. Yo también me tenía miedo a la policía. Yo tenía un contrabajo. Y andaba con el contrabajo en el hombro y a veces tocaba. Por las calles y... Un día... Me metieron adentro de un patrullero. Oh. Y no me bajé más. Chá. Libera en la aduana grandes containers de caca de camello producto de la provincia de Ceilán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Venía a lo más bien y se me paró acá en la esquina. No sé qué puede tener. A ver, veamos. Vamos a probar ahora. Ajá. Ahí está, fenómeno. ¿Cuánto le doy, muchachos? Dame... 7.000 y la moto. Cheque. Tomá. Tiene garantía por 6 meses. ¿Quieres un caramelito? Bueno, la boleta. Sí. Chao. Chao. Gracias. Y ponela con las otras. Un artista simpático. Parece que los artistas cuando trabajan la dinarina... Ahora fijate bien, el petiso era feliz, ¿no es cierto? Ponen un estado especial. No. Tenemos que charlar sobre el divorcio. No, es un segundo, Liz. Hablá después, el divorcio. Hablá después, no seas desubicada. No seas negra. ¿Por qué no brindamos? ¿Por qué no brindamos? ¿Por qué? Una muy buena noche. Y vos también petiso. No seas tan salame. ¿Cómo te va a poner la dinarina? El tipo piola agarra y se va con la dinarina por ahí. ¿Qué tenés que hacer? ¿Vas a comer a algún lado? Señor, pero no me está conmigo. Nadie lo llamó. Pero vos también echó bastante pelotu... Eh, señor, señor, señor. ¿Por qué no propone un brindis? ¿Por qué no propone un brindis? Sírvete. Servir una copa y que se calme al señor. No puedo porque hablo en noruego yo. No, ¿qué voy a tomar yo? Si no es que estoy tomando mal, ¿qué quiere que me caiga acá? Bueno, no saco de mí. A ver, déjame. A mí me... A vos sola se te ocurre llamar al tipo de... A mí me arruinó el brindis, este hombre. Me arruinó el brindis, este hombre. Sí, a mí me puso muy nervioso. Se me atragantó el brindis acá. No pudo brindar. A vos me atragantó el brindis ahí por otra cosa. A ver, un brindis, señor. A vos bien que tenés alguna cosa rara, alguna tendencia rara, ya le estaba hablando a este. Obdulio. A vos bien que a tu mujer te tiene calado, mejor. Bueno, a ver si brindamos, a ver si brindamos. Por favor, a ella sola se le ocurre llamar por... ¿Pero qué fue que lo llamaste, señor? El del rumbo 55, se lo vio. Y es la única forma de que me... Hoy es Navidad. Bueno, bueno, bueno. Es Navidad, sí. Pero por favor. Paz, paz. Noche buena, por favor, brindemos. Vamos a hacer la paz. Vamos a hacer la paz. No, yo no tomo. No tomo. Si no me cago, no es que tomo mate, hombre. Está bien, está bien. Señor, no repite eso. A mí me horrorizó la noche, ustedes. Bueno, no, no, no. Me acaba de horrorizar. Estamos proponiendo. Tenemos que culturizar la televisión, jefe. Una alemana. Alemana. Canta bolero. El bolero que usted le pida. A ver, Herr von Bansen. La señora Herr von Bansen. Herr, pero Herr quiere decir señor. Claro, es la esposa del señor Herr. Ahí está. Von Bansen. El bolero que usted le pida, eh. Qué fuerte que estás tú. Aparte es una bomba, eh. Qué fuerte que estás tú. Sí, sí. Ni J otro de castellano. No, 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 nada de castellano. No, 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 nada. ¿Qué tal? A ver. Pero, ¿qué? El señor. ¿No habla nada de castellano? Claro. Vos amo. Claro, ella canta bolero. Vos ama mucha. Como si fuera esta noche la última, pues. ¡Voy! Va, suma mucha, que mucha. Que tenga miedo a perderte, a perderte después. Pide al otro, pide al otro bolero. O que quiera. No, esto yo se lo quiero mostrar. ¿Usted se vio haciendo esto? ¿Usted se vio haciendo esto? Él quiere mostrar a usted. ¿Qué habla? ¿Qué quiere mostrar a usted? ¿De qué lugar de Alemania es usted? ¿De qué lugar de Alemania es? ¿De qué lugar? Alemania. Situación. ¡Hala por tu vez! ¡Situación geográfica! Que saque de al infinito sin la estrella, o que pierda al ancho mar la intensidad, pero alegro de tus ojos que la muera, el canelo de la piel se queda igual. si perdiera el arco iris la belleza con esto matamos otro puede ser, a ver, cánteme besomo besomo mucho como si fuera la noche, la última la última vez funciona vos sos rengo, ¿no? no, no, tengo varices yo formé parte de un malón muy loco tenía 20 años y el pelo es muy corto pero mi amigo hubo una confusión porque para ellos el loco era yo tengo una lengua de rengo va, adoro, ¿quién te mandó? ¿eh? ¿quién te mandó a vos? mito Cruz vale andate ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Es mentira! Usted vive acá mire lo que hago con su mundo Sí, mandame los caramelos media hora Hoy vamos a hablar sobre la rebeldía en el ser humano ¿Cuándo se revela un ser humano? Entre muchas, tres son las características principales de toda rebeldía A. Alguien que está de acuerdo con su propia ética y está en contra del sistema B. Aquel que no se pudo ir de vacaciones C. Aquel que le sobraron 20 pesos y se compró una remera que dice anarquía Yo en mi caso tengo una remera que dice soy de Racing y voy a ser tu próximo asesino Y causo mucho más temor Ahora bien, después los gobiernos inventaron la desocupación, la música disco y la música romántica Y adiós todo tipo de rebeldía Solamente nos queda el rock Que en los 60 se dejó crecer el pelo, en los 70 no estuvo muy largo En los 80 se los tiñó y en los 90 se quedó pelado Desde aquí los saluda Alberto Giordano Guacho Pulenta Por favor Saldívar, cuéntenle lo que usted hacía antes Para que te des una idea Yo antes de ser policía Era tartamudo No podía hablar Transpiraba cada vez que tenía que hablar con alguien Hasta que un día tomé fuerza, valor, coraje Y mi internet en la policía Y ahora navego en la policía Vos No significa que hay una sola cosa en la vida Hay muchas cosas, pichón, rivierre Robert Rayador de Quixo en quinta presidencial Habría pertenecido al... Adelante Permiso Permiso Vengo de la heladería con su pedido Tu nombre no es Ricardo Ivanovich Ilianev Sofolovic Tatiana Rosensko-Grivanesca ¿Cuándo es año? Exactamente fue 27 Fue terrible en Praga Yo estaba levantando pesas en el mundial de Moscú de levantadura de pesas Y vos eras como una mariposa que volaba de trapecio en trapecio Si Hasta que tuve ese terrible accidente Y ahora Llegas hacia mi Hecho verdulero Heladero No verdulero soy Heladero Me equivoqué No importa Porque no domina el idioma No importa Escapaste Escapé Fue terrible Salté a la cortina de hierro con una galocha ¿Una garocha? No galocha Estaba carada de una galocha y me escapé Tatiana Arramencu Veo en tus ojos El sufrimiento del horror El sufrimiento del horror Y no paran No paran eh No, la lluvia no paran No, es cierto La lluvia de denuncias que sigue este señor juez No para Bueno, lo que pasa es que No estoy acá de mi carácter de juez Estoy acá de mi carácter de diputado De imputado Podríamos decir más que de diputado Bueno, si vos querés decir diputado Imputado Desimputado que yo te voy a romper todos los dientes Bueno Fiestones Fiestones, sí Podemos hablar de fiestones No, ha tenido un fiestón Yo Eh Yo, este Generalmente cuando Era muy chico Teníamos Era fiestón esa Patada Yo No Hago más que recordar esas fiestas Que teníamos cuando Fiestas familiares, ¿hablamos? Sí, fiestas familiares, ¿no? Que teníamos cuando éramos chicos Ajá Reptil gigante se come cocina doméstica En la ciudad de Francia Azota la chota contra la Torre Eiffel Vos un envidioso Porque yo Te voy a decir algo El alma noruega De Papá Noel Porque yo tuve que estudiar para esto Entonces dice El alma noruega de Papá Noel Lo ve todo a través de los corazones Y vos tenías envidia Ahí está, te lo dije Todavía terminé Te di una lección Te da cuenta, te di una lección El señor te di una lección Me encontré con un polaco el otro día Y tenía tanto horror Tanto horror Tanto horror Que agarró y se fue No me dijo nada Vámonos a Cuba Vámonos Te llevaré en mis brazos Ven Ven Te lo juro No, no me lleves No me lleves Déjame Ven Vamos el aeroplano A tomar un aeroplano Ven Vamos que necesitamos también la vida La alegría La paz El ser La mente De la pipilar acá Horror Vamos ya No, no, no No te salves Te llevaré en fe En fe En fe Más Te doy Tu cansado corazón ya no pudo más Pero no importa Me voy al Dock Sud A ver si alguien me pega y me roba ¡Eh! ¡Escándalo! ¡Hurra! Chechachá sigue en su ritmo vertiginoso y alocado ¡Quiero delinar en esta triste ciudad! ¡Ah, sí! ¡Deliremos en la ciudad! ¡Yupi! ¿Cómo está, público querido? ¡Joda, Chechachá! ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll! ¡Ultra! ¡Bolocky! Salón VIP del Paraíso Entonces está San Pedro ahí chequeando a la gente Porque no podía entrar cualquiera al Salón VIP Sube Neruda Entonces dice ¡Ah! ¿Usted quién es? ¡Yo soy Neruda! ¿Y cómo se que es Neruda? Mirá, te voy a recitar unos versos ¡Ah, bárbaro! ¡Sos Neruda! ¡Pasá! Bueno Sube Picasso Dice ¿Usted quién es? ¡Soy Picasso! A ver, pintame un cuadro Entonces le pinta un cuadro ¡Bárbaro! ¡Sos vos! ¡Pasá! Entonces sube el excelentísimo señor presidente ¡Carlos a un Menem! Dice ¿Usted quién es? ¡Yo soy Menem! Dice ¡Ah sí! ¡Pero no es así nomás! ¡Usted tiene que hacer la prueba! ¿Cómo sé yo que es usted la prueba? ¿Cómo hizo Picasso? ¿Cómo hizo Neruda? ¿Y esos quiénes son? ¡Ah! ¡Pasa Carlito! Dale ¡Claro! ¡Lo conoció! ¿Te das cuenta por algunas cosas? ¡Claro! 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 ¿Cuánto cálculas que tiene? ¡2700! ¡Ah no! Entonces todas las cosas que son ricas engordan terriblemente ¿Viste que pasa eso? Yo estoy haciendo una dieta que le estoy dando, estoy haciendo la dieta del apio ¿Ah sí? Sí ¿Y qué comes? Apio ¡Ah claro! Claro, porque la dieta del apio entonces es apio Agarrás un apio Sí Lo cortás al medio Sí Y una parte te la comes ¿Y la otra? Escuchame, vos sabés que con esta bicicleta nosotros vamos a sacar unos cuerpos Ahora, las demás estarán por ahí pabeando y mirando televisión Nosotros estamos sacando unos cuerpos sensacionales que vamos a lucir en el verano ¿Por qué no me mostras tu cuerpo? Sí, yo tengo... Mira, la celuleta ¿Qué estás haciendo? Esto te digo, este fin de semana estuve tres horas dándole a la bicicleta ¡Ay qué barbaridad! Vos fíjate, vos fíjate como me quedo Yo no tengo abdomen No tengo abdomen No tenés abdomen No tengo abdomen A ver, mostrame acá Ah, cheche, mucha cola Opa Sí, 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 sí Yo, sin embargo, estoy sacando bastante cola pero estoy yendo... estoy haciendo también en los trabajos en el video de... de Silvia Pérez Sí Para tener la cola... Vas acá Para tener una cola... Vos siempre tuviste linda cola, ¿eh? Así Es una cola así, nena Y que hay bien que la manejás Contale, Petizo Contale tu adicción al jugo de ananá Yo estaba todo el día tomando jugo de ananá Contale con qué lo tomabas, con pintura Con pintura Con pintura, exactamente ¿Sabes qué tóxico que es eso? Qué raro Este hombre era jugador de basquetbol y se fue quedando petizo ¡Era del palo! ¡Era del palo! Sí Claro, pechón, era del palo Volantieri, adelante con tu historia Yo, de pequeñito, tenía asma Y cada vez que me tiraba en el piletón, quedaba morado No se daban cuenta que era lo que me pasaba Y un día pasé casualmente por una comisaría El comisario estaba en la puerta Me dijo, ¿a dónde vas, chico? Y le dije, ¿sabes la verdad, Comi? No sé a dónde voy Porque yo no tengo fe Ese comisario era este comisario Y yo crecí al lado de él Y ahora, ya no tengo asma Abandona Fábrica del Sentidor, su director general Se habría escapado con cadete Y jefe de comichón de FETA ¡FETA! 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 Buenas noches Casi todos nosotros sabemos que la gente Utiliza por una cuestión pura y exclusivamente de Digamos Todos sabemos que la gente Se manda provechos Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber Por una ley de urbanidad Ahí me salió, urbanidad Que es lo que necesitamos para poder saber Que la otra persona está haciéndose un provecho Hay tres estilos de provecho que les voy a mostrar esta tarde Digo esta tarde porque estamos grabando la tarde Pero después sale a la noche Así que tengo que decir esta noche Por ende les voy a mostrar el primero Que es el provecho encubierto A cargo del señor actor Julián Cevareta Gracias Hoy fui a la cancha Este es el A Hoy fui a la cancha Y estaba mirando el partido y... Yo le preguntaría a este señor que pasa en la relación de este señor y la farándula Esa fiesta negra ¿Faranduleamos? En las entregas del pete calado en 1989 Cuando este señor junto con otros diputados participaron en una fiesta de la farándula Llegando a vestir Pero cuando al señor se lo encontró vestido de... Oso Carolina Este señor llegó a vestirse de oso yogui Yo no puedo ver... A Pablo Codevila lo vistió de oso yogui este señor Aparte de un vestuario de oso yogui de dos prendas ¿Dónde se vio? Sí Eso ya daba... Daba sopecha Principalmente quiero decirle que... No, no, no Están las fotos donde esta... Pablo Codevila dio oso yogui Exactamente Nicolás Repeto con tutu Esta... Adriana Fernández La señorita esta se llama Adriana Fernández Totalmente desnuda con un par de patines Y estaba también... El enano Polvorita Subido en unos zancos ¿Puedo empezar? Sí Yo soy Indio Baki Y ando como loco Y tomo la historia Dale un poquito más de... Desde el indio O sea algo más desde el indio Necesito algo más... Que sea como más sincero Como más indígena Como más de la... De la tierra y de la entraña ¿Entendés? Yo soy Indio Baki Y corro por la montaña Y tomo Baigorria Bueno... Escuchame... Baigorria... Decime ahora... Baigorria... El tónico para ser fuerte fuerte como un indio Pero dámelo con ese tono... Baigorria... Baigorria... Dale... Baigorria... Baigorria... Pero no soy de la Cruz Roja Te juro que alguien puede... No te voy a dar una guarita... Porque no... No soy de la Cruz Roja... Y así pasamos la vida entre tantas ediciones Del amor y la del amor Porque yo, que soy enamorado de ti Por favor, no me voy a hacer una cagada Por favor, te lo pido Porque si no, te lo juro Me agarra un ataque de nervio Un ataque de nervio Una señora empieza un tratamiento con un doctor Le dice, bueno, mire, yo en mi tratamiento pongo algunas hormonas Pero no se preocupe, si nota algún pequeño cambio, no se preocupe Se va la señora, vuelve a los tres días totalmente enojada Doctor, mire la voz que tengo Le parece a usted los cambios que me produjo Bueno, no se haga problema, señora Inclusive, además de la voz Puede que en el pecho le salga algún pelito ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Me salieron hasta las bolas! ¡Claro! ¿Te das cuenta? La señora tuvo algunos problemas sustanciales Porque le crecieron los cosas Todos sabemos que existen tres tipos de fiestas Que son las fiestas patrias Las fiestas infantiles Y las fiestas del tipo a las que concurre este señor Perdón, ¿qué tipo de fiestas? Es una mezcla entre una fiesta patria e infantil Que es la tercera a la que usted acude En ese tipo de fiestas se ha llegado a encontrar un carpincho totalmente pelado Sí, este señor se ha violado a un karting con el sobrino adentro En el año 87, señores Esto mueve a la risa y mueve al espanto ¿Un karting alquilado? Se violó a un karting Este señor no va a preguntar ¿Se mueve la rosa al karting y el espanto? Claro Bueno, de alguna manera pensábamos que esa fue una causa Eso es un fiestón Va a ser un fiestón Yo de alguna manera quiero dejarles dicho Yo quiero hacerles saber a la población de alguna manera Que nosotros estamos, a pesar de todo esto Que es, por supuesto, una denuncia que se hace absolutamente En un marco de absoluta libertad y democracia Que ustedes dos van a terminar flotando en el río de la plata En breve nomás Pero no en cualquier lugar Sino a la altura del canal de entrada Al riachuelo, donde el agua está bastante más mormosa Y donde, digamos, los oretes son de una gran importancia Que por ende va a terminar de ahí, ¿no? ¿Por qué su forma de ser es así? A mí me vuelve loco su forma de ser Japonesis Con brampente de la boca Para che mesa Grande Coma grande Grande Para comer Pero también tenemos otro estilo de provecho Que generalmente Es el provecho teledirigido Aquel utilizado generalmente Por la gente de armas Y también Los vendedores Como también Los peluqueros masculinos Después de comer ¿Cómo está usted, doctor? Bien, bien Si le parece Nos podemos ver de nuevo mañana Esto no va a sucederle más Debido al invento que yo tengo En mis oficinas de la calle Callao 194 En donde tengo El más amplio surtido De eliminadores de provecho Como el siguiente Un sistema absolutamente innovador Traído de la Alemania De Ava Estamos diciendo Estamos hablando Néstor ¿Cómo te va? Bien, ahora mejor Bueno, el siguiente Es utilizado por medio de un buraco Que se hace a la altura del esternón Penetra en un termoacustizador Metonizado Que con un niple carbónico Penetra en la inflación Donde nos dice la capacidad De ohms Que tiene la penetración De el provecho Por ende el provecho Se extrae al aire Y sale Y si uno no solamente Pudiera o no pudiese Haber comido un ajo Una merengena en escabeche Unas almóndigas con mucho ajo O por ejemplo Para decir algo Unos alcauciles al infierno Puede andar tranquilo y feliz Anote esta dirección Arenales 74.260 Y el río Consultorio del doctor Ricardo Bernasconi Vengan a hacer que hacer Les voy a contar Un chancico de navidad Había una vez un chancho pelado El chancho esperaba todos los días Que a la mañana pasara el lechero Y cuando pasaba Lo miraba y le decía Vos que llevas la leche de las vacas ¿Por qué no me llevas un poco? ¿Sabes qué? Siempre quise tener Una estrella fugaz Que... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hicieron? ¡Ay, tan chichito que chuch! ¡Ay, tan chichito que chuch! ¿Sabes qué? Quiero jugar con el camioncito ¡Estoy loco de contento! Las doce, muchachos Báilense a festejar con sus familias Con los suyos Gracias, comisario Gracias, comisario Felicidad, comis Me quiero quedar ¿Vos te quedás con el comis? Me quiero quedar con el comis ¡Acapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Mis enroscadas palonetas! Hay que agarrar el teléfono Y llamar Un saludo Nos enrula de alegría El otro día me llamó mi amigo Mariano Y me dijo Luna ¿Te acordás de Adrián? ¡Ah, el que se compró la quinta! ¡Qué suerte! Sí, pero en las fiestas pasadas Se les cayó el árbol de Navidad Dentro de la pileta Y se electrocutaron todos ¡Ja! ¡No tanta suerte! Por otro lado Mi amiga Sara Le tiene fobia a los teléfonos Y se fue a vivir a su prefabricada Frente al mar Y dijo ¡Ah, no! A mí el mundo Me entra nada más que por el televisor El camión que entró por la ventana Parece que se había quedado sin frenos A la altura de color al 8500 Y dicen que cuando se la llevó puesta Iba por la pendiente más o menos a 250 por hora Recién se pudo frenar varios kilómetros mar adentro Y hoy mi amiga trabaja como boya A 400 metros de la Bristol Inclusive le dejaron en la cabeza la luz de giro Con que le avisa a los barcos Bueno, ahora, palometitas Espero que antes de dormir Reciban un lindo llamadito ¡A dormir! ¡Riii! Bailando en las luces de la rura Bailando en las luces de la rura Yo me vi Sentada en un caño Tu otra de amusa se encajó En la boca de un bon camión Y caíste de bruces ante mí Esa muchacha chorizo Sí Que nunca más iba a pasear Baja campeona San Jaguar Pues que estarás en un lugar Subtítulos para tomar mi labuell Bravo oi Subtítulos para nosotros Y ciudadan Venus para besarte A pesar del dolor de mierda Que hay en el pabello Ya lo sé y no yo te di una moneta Que te reguino y te vi En el estande que aquí una mina observaba Una galletita y oce que te volví a encontrar Probando pa' que te va Bailando en la sociedad rural Bailando en la sociedad rural Que se me va cuando resbaldía Que ya ves cuando me daba un change Mero rosa era el control Que cubriamos el caos, sabe el calor Y tenía pegado el escurro De una secdicina Tú no la vas a vivir acá más Cuando robé tu corazón Traz aquel master y pergustó ¡Oh! 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 ¡Oh!